Vengo caminando por una de las calles también muy interesante de esta ciudad, la cual se llama Emeteria Valencia, quien fue una persona muy importante aquí en Celaya, la cual ayudó a la niñez en cuestión de educación en aquellos años. Y esta calle da directo al cruce con el boulevard porque el día de hoy aquí en Celaya, Guanajuato, se va a vivir el tradicional desfile del 16 de septiembre, que por lo que me han contado se pone muy chido, pero creo que no es el más grande de todo Celaya. Me parece que el más grande es el de las luminarias o algo así, o la procesión del silencio, que tal vez luego se las mostremos. Y bueno, ya para cerrar septiembre, para cerrar este mes, me gustaría mostrarles un poquito cómo se pone este desfile aquí en Celaya, Guanajuato. ¿Estás lista, Estela? Estoy lista. Vamos a darle, let's go. Como se los comenté hace un momento, este ya es el boulevard de Celaya, una de las calles más transitadas y por ende de las más largas de esta ciudad. Y miren, ya hay muchísimas personas aquí en todo el trayecto de esta calle. Por ahí está la ley, cuidando de que todo esté tranquilo, todo esté bien, pero no se alcancen a ver por allá que pues está bien lejos la calle y apenas estamos como organizándonos para poder sentarnos, para poder acomodarnos, pero toda la gente, miren, ya está bien lista, bien puesta por acá. Adiós, adiós. Como en todos los desfiles, de cualquier lado, la recomendación pues es un banquito, una sombrilla, un agua, pastillas contra el dolor de cabeza. Ahorita es que la verdad la tenemos de suerte porque es un día nublado aquí en Celaya, amaneció bastantito nublado, entonces no hay tanto sol, pero tal vez al rato se despeje y empiece lo mero bueno. Ahorita son como las 9 de la mañana y por lo que alcanzo a ver ya no tarda en empezar el desfile. Esperemos que sí sean puntuales, ¿no? Como los de allá de la capital. Así se va viendo las personas de los dos lados de la calle. En este lado aquí está el camellón, aquí yo creo que nos vamos a plantar. No, yo creo que toda mi vida realmente, le comentaba a Baruch que incluso yo tuve la oportunidad de participar en el desfile por parte de mi escuela, creo que fue en la primaria y también, ah, como escolta. Y también yo creo que en la prepa, si no mal recuerdo, la verdad no estoy segura si en la prepa, pero de que fue durante mi época estudiantil como que básica, sí fue aquí. Que por cierto, miren Estela, hoy se vistió para la ocasión, miren, muy patria. Le falta un color, pero lo demás está bien. Chécate esas sillas de allá, miren Estela, parece que se va a sentar la realeza en esas de allá. Y recuerden ahí que como dato curioso, lo que andamos celebrando por estas fechas, hay mucha gente que luego se confunde y dice que pues es la independencia. Lo que se celebra tal cual el 16 o 15 de septiembre son los inicios de la independencia, porque nuestra nación fue independiente hasta 11 años después, en 1821. O sea, si nos ponemos exigentes, en este 2024 llevamos nada más 203 años de independencia, pero se conmemora desde 1810 y por eso se dice que llevamos 214 años. Pero hay nada más como dato, recuerden, una cosa es cuando se inició y otra cosa es cuando se logró, que tienen 11 años de diferencia. Listo amigos, ya encontramos nuestro lugar, miren a Estela, tenemos nuestros banquitos, alguna sombrilla, estamos frente a la iglesia de Dios, pero en esta parte del boulevard yo creo que aquí se va a ver perfecto, si es que pues no nos tapan la vista a alguien que se quiera sentar por aquí, pero ojalá y no. Porque fíjense que como aquí el boulevard sí está muy grande y largo, sí da la oportunidad de que las personas tomen un lugar como en una fila. Allí en Guanajuato, como la calle está bien chiquita, da paso a que muchos se te pongan enfrente, atrás, al lado y quedes bien, bien así como una sardina. Pero se supone que para este momento ya no ha de faltar tanto para el desfile, así que estoy emocionado, nunca lo he visto, así que hace la primera vez que andamos por acá. Miren amigos, y comenzando el desfile, no tardó nada en empezar, este se llama IT Celaya, me imagino que es del Instituto Tecnológico de Celaya. No manches, van a pasar bien cerquita de nosotros, miren. Que por cierto me comentan que ahorita los primeros que pasaron son como los de la Universidad de Guanajuato, pero de aquí de Celaya, ¿no? De hecho su mascota son los linces y la nuestra es las abejas, pero es como que la institución como que más famosilla de por acá. Miren gente, sus naves bien pulcras, bien bonitas, bien pintadas, el ejército mexicano. Porque al ejército mexicano, Estela, se le respeta. Miren, por aquí anda todo el contingente de la Guardia Nacional. No es por nada, pero estas son de las camionetas que más veo por acá por Celaya. Ay, mentira no es. Es nomás esos tanquesotes, se ven chidos, eh, Guardia Nacional también. Pero ya atrás de ellos, ahora sí empiezan las escuelas, ¿no? Que es básicamente la parte fuerte de todo este desfile. Miren gente, empezaron con los niños. Esta escuela se llama Escuela Primaria Amado Nervo Celaya, Guanajuato. ¡Uh! Escuela Primaria Amado Nervo Celaya, Guanajuato. Miren amigos, esta que viene aquí nos cuenta Estela, que fue una de las primeras primarias en las que estuvo. Porque estuvo en varias, como era muy problemática, la cambiaban a cada rato. Pero pues, pero pues esta fue una de ellas. Era casi igual mi uniforme de escolta en la otra primaria. Yo creo que a quien no le tocó desfilar de niño, neta, no tuvo infancia, ¿no? Como a todos nos ponían a desfilar en las primarias y era unos nervios. Fíjate que a mí una vez me tocó desfilar y otra vez me tocó dar las órdenes en la preparatoria. Yo traía el silbatito, el allá. Ajá, para que empezaran a caminar o se detuvieran. Qué pena, hay fotos, no las vean. Ahorita los que van a empezar a pasar aquí, amigos, todos estos son secundarias. Y fíjense, me están diciendo que a pesar de que no sea el desfile más grande de Celaya, este más o menos dura entre una hora y media a dos horas. ¿Tú cómo te le estás pasando, Estela? Ah, no, muy bien, la verdad. Está muy, muy padre. Ya tenía mucho rato que no veía ni a verlo, entonces yo estoy como ni a chiquita. Híjole, yo me acuerdo que de morro, cuando estaba en la secundaria, lo peor que te podía pasar o la peor noticia que te podía dar era de que ibas a desfilar el 28 de septiembre. A mí sí me gustaba desfilar. No, o sea, a mí también. Pero para muchos de mis amigos no era como una noticia así como de ¡Ay, qué padre, voy a ir a caminar muchísimo en el sol! Pero al final de cuentas sigue siendo algo muy, muy bonito. Es una experiencia bien padre. A mí, por ejemplo, me tocó hacerlo como unas 5 o 6 veces en toda mi vida, ya sea de estudiante o como después de maestro de una escuela. Y fíjense que lo que es muy cierto, que de hecho Estela me lo acaba de comentar, es que no hemos visto alumno que no tenga su uniforme bien planchado, sus zapatos limpios, boleados, su uniforme listo como para darle acá chido al desfile. O sea, por eso un 10 de 10 a la mayoría de las escuelas, ¿eh? Muy bien. Imagínate si hubiera sol. Pobrecitos de ellos que vienen de negro. Estela, así como la ven, miren, está teniendo una regresión porque ahorita acaba de pasar su secundaria, acaba de pasar luego su primaria, a ver si ahorita no pasa tu prepa. Digo, la universidad ya no se puede, ¿eh? Pero sin duda, amigos, que muy bonito, ¿eh? Muy padre. Oye, Estela, ¿y aquí no dan dulces o algo así? No. ¿No viven tan confeti? No. Fíjense que seguramente aquí las más emocionadas han de ser las mamás, ¿no? ¡Ay, mi hijo salió en el desfile! Sí, sería yo. Mi hijo fue el que se cayó. Mi hijo es el que trae tenis. Tranquila, Estela, no seas criticona. Estamos aquí para disfrutar el desfile. Pero no traigan tenis. Y de aquí, amigos, de aquí en adelante ahora empiezan las prepas y de hecho estamos esperando a que pase una que viene el primo de Estela ahí para gritarle y todo. Miren, acá sigue todos los scouts. Scouts amarillos, verdes, rojos, azules. Es que es el color, el color va de acuerdo a la edad. ¿Sabías eso, Estela? No, yo pensaba que al rango. Puede ser que también. Pero también a la edad. Fíjense que a pesar de que no haya sol, ya está calando un poquito acá el calor. Yo estoy sudando, estoy cansado y eso que no he hecho nada. O sea, literalmente hemos estado aquí todo el rato. Que de hecho ahorita pasó tu primo, Estela, muy bien en muy pulcros todos porque es una escuela militar. No porque él sea problemático ni nada, sino simplemente porque le gustó a él ese ámbito militar y la neta bien padre, bien pulcro. Tú te vas a sentir bien orgullosa, ¿verdad? Sí, la neta sí, lo hizo muy bien. O sea, ahí estuvieron tres de mis primos y los tres muy bien, muy regios, muy pulcros. Yo ya le dije a Barujre, ahí voy a meter a mis hijos próximamente. Se van a ir a la militarizada. Claro que yes, porque al militar... Se le respeta. Se le respeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren nada más gente de las personas, también súper, súper importantes y cuya labor es muchas veces muy infravalorada, las personas de limpia, pero sin ellas todas las ciudades serían otra cosa. Pero bueno amigos, y con eso se concluye el desfile del 16 de septiembre aquí en Celaya, Guanajuato. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Ah, me encantó, la verdad es que sí. Es la primera vez que lo veo, no pensé que estuviera tan largo, pero pues obviamente tienen que recorrer casi todo el boulevard, entrar al centro, hacer una pequeña demostración y listo. Ojalá que realmente les haya gustado mucho este video, la neta yo lo disfruté bastante y creo que fue el pretexto perfecto para despedir a septiembre. Los invitamos a que se den una vuelta por acá, por tierras celayenses, tierras llanas. Les estaremos recibiendo con los brazos abiertos. Realmente es que también acá como que últimamente cada mes hay como algo en el centro, entonces si tienen la oportunidad de venirse, aunque sea un ratillo, realmente es que lo van a disfrutar mucho. Así que como lo dijo Estela, si tienen una chance, pues dense una vuelta por acá. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto en otro video. Bye, bye. Bye, bye. Música Música